Hola, ni hao, bienvenidos. Esto es Radio Shanghai. Hoy, posmodernidad en la iglesia con el análisis de Ricardo Rodríguez. Nota exclusiva a Neuma Nation en Más que Melodías con Francisco Pancho Granato. Humor al paso con Danny Lami. El tema retro y la mejor música. Y aquí quien te habla, Pipo Villone. Y arrancamos con la música Terrestri Uván. Y el tema Necesito Amarte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La mesa está puesta y pago yo Tú solo tienes que confiar y disfrutar mi invitación Yo lo que quiero es que eche las redes No te cierres en cuatro paredes Yo he venido a vencer la muerte Y me muero solo para vender Cuento contigo solo si tú quieres Quiero pecadores que sean valientes Bienvenido a los negocios de mi padre Cambiar el mundo y salvar gente Yo lo que quiero es que eche las redes No te cierres en cuatro paredes Yo he venido a vencer la muerte Y me muero solo para vender Cuento contigo solo si tú quieres Quiero pecadores que sean valientes Bienvenido a los negocios de mi padre Cambiar el mundo y salvar gente Y continuamos con la entrevista a Ricardo Rodríguez Y la pregunta es ¿Los cristianos influenciamos en la cultura? Creo que hay un poco a poco Está habiendo más conciencia Quizás por las leyes con las que nos toca convivir Por ejemplo en Chile hasta hace dos años atrás No había ninguna conciencia de influir la cultura Pero estamos luchando contra la ley de aborto La ley de ideología de género La ley del matrimonio igualitario Y esto está produciendo no solamente una unidad Sino también un sentido de que es prioritario ser sal y luz de la sociedad Y está comenzando a ver Ahora nos falta mucho Estamos muy lejos de hacer lo que hacían los otros cristianos Durante muchos siglos Esto de salir de la sociedad fue en la segunda mitad del siglo XX Hasta la segunda mitad del siglo XX Los cristianos influyeron profundamente en la sociedad John Wesley por ejemplo En Inglaterra se lo considera como La causa principal que el comunismo no entró en Inglaterra Porque él llevó adelante todo un cambio social Fundador de la iglesia metodista Bueno, sí, pero era más de este movimiento pietista William Booth Que fundador del Ejército de Salvación Él también William Wilberforce fue el que luchó para abolir la esclavitud ¿No es cierto? Lord Appleton fue el que luchó para terminar con el trabajo infantil ¿Tú sabes que las primeras feministas eran cristianas? No, no lo sabía Sí Que luchaban por la igualdad de derechos de hombres y mujeres Qué increíble Sí No luchaban por las cosas que se lucha hoy Claro, claro No es cierto Por el aborto Sino por la igualdad de hombre y mujer Por ejemplo, para que las mujeres pudieran votar Martin Luther King Claro, pensaba en él Claro Martin Luther King fue el que luchó Para la igualdad de libertades civiles De negros y blancos Sí, los cristianos estuvieron siempre metidos en esto Tú sabes que los cristianos fueron los primeros Y tiene mucho que ver con esto de ser cabeza y no cola Fueron los primeros los que terminaron con la matanza de niños débiles y deformes Hoy les llamaríamos con capacidades especiales Pero en ese tiempo se los llamaban deformes Fueron los primeros que terminaron con la esclavitud Fueron los primeros que dignificaron a la mujer con el código teodosiano Fueron los primeros que crearon los hospitales Porque si la vida tenía valor había que cuidarla Y tú te diste cuenta que la palabra hospital Claro Viene de la palabra hospitalidad Claro Era un lugar para brindar hospitalidad a los enfermos Claro Siguiendo el mandato de Jesús Porque estuve enfermo Y me cubriste, me visitasteis Claro Así nacieron los hospitales Claro Fue Florence Nightingale la que creó la carrera de enfermería Claro Que fue una revelación del Espíritu Santo Ella dice Un día el Señor me despertó Y me dijo si estaba dispuesta a pagar el precio Así que podemos hacer un pase por todo Fue un cristiano el creador de la ciencia inductiva Francis Bacon Que decía Tenemos que estudiar la ciencia para entender la creación de Dios Y darle gloria a Él Y para el beneficio de la gente Es decir, estamos Fue un Luis Bastero Ya que era cristiano Que también entendía La importancia de los microbios De los microorganismos En la generación de enfermedades Así que estamos Llenos de hombres y mujeres Que amaban a Dios Y que servían a Dios Esto es más que melodía Y hoy tenemos una nota con Neumanation Una banda de hard rock de Rosario Compuesta por Rodrigo Godoy Sebastián Requena Y Diego Requena A minutos de subir al escenario En una noche a puro metal Desde la ciudad de Rosario En el complejo cultural Atlas A minutos del show Estamos con los chicos de Neumanation Sebastián, ¿cuáles son las expectativas para el evento de hoy? Bueno, las expectativas son muchas Estamos acá con Rodri, con Diego Cepi, que es Sergio Ortiz Marcelo Barrera Bueno, estamos muy contentos de todo lo que viene Bueno, ya la gente ya está llegando Así que un ratito nomás Ya vamos a comenzar Así que bueno, mucho esfuerzo Cada vez que nos juntamos a tocar Es un trabajo arduo Hacer un show de Neumanation Mucha expectativa también Como, bueno, mi nombre es Diego Sí, la expectativa también Es que la gente disfrute el show Disfrute los temas Estamos reloaded Con todo el espectáculo que venimos trayendo Así que contentos Y con mucha expectativa ¿Podríamos decir que hoy es el punto de partida Para una gira nacional de Neumanation? Y bueno, Rosario es nuestra casa La expectativa de hacer algo más allá De la frontera de Rosario Siempre está y es un sueño Poder dar vueltas Poder mostrar nuestra música en todos lados Aparte, lo más importante No al mensaje que transmitimos Es un poco el centro de la banda Y bueno, expectantes de que sí Sea el punto de partida Para algo más grueso que venga Estamos abiertos a lo que sea Que Dios traiga para nosotros Rodrigo, ¿podés adelantarnos algo De lo nuevo de Neumanation? ¿Algún proyecto? ¿Algo que esté tirando? Nosotros tenemos un video en vivo Que vamos a grabar hoy En el show Y también mañana o después Vamos a hacer un video De un tema nuevo Y bueno, seguimos con otras composiciones Algo así al estilo de la banda Que a nosotros nos encanta Así que ustedes pueden Tener la expectativa en el alto Porque viene nueva cosa Y al mismo estilo que ya lo hicimos Los están escuchando mucha gente Fans del programa Bueno, ¿qué mensaje tienen para darle a ellos? Bueno, más que nada Gracias por el aguante Y bueno, muchas gracias Sí, y a todo el staff Gracias por estar siempre ahí Siguiendo los pasos de Neumanation Esperen lo próximo Y el mensaje claro para todos ellos Como decía Como dicen nuestros temas El último corte que vamos a sacar No te soltaré jamás Tiene que ver un poco de Entender que El primero que no suelta a nuestra vida El primero que no nos va a dejar Caer jamás Es nuestro Dios Así que Un cariño gigante a toda la audiencia Les agradecemos por la discusión Y bueno, pronto seguramente Van a tener más noticias De lo nuevo que va a salir Un gran abrazo ¡Suscríbete! 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 estoy laburando en una fábrica de café y no laburo más porque termine morido también estaba laburando en una fábrica de jugo porque termine exprimido chistecitos al paso está borracho el hospital dice que te pasó hermano que pasó pero no viste el cartel claro que decía fernet branca pero no el cartel decía frena barranca bueno ricardo rodríguez hay dualismo en la iglesia el dualismo significa vivimos dos vidas una es la vida dentro de la iglesia y otra es la vida fuera de la iglesia ahora yo digo hay dualismos conscientes y hay dualismos inconscientes el dualismo consciente es el de la hipocresía el que vive una vida en la iglesia y en su casa le pega a la mujer o cualquier cosa ese es un dualismo consciente pero hay un dualismo inconsciente y es acá donde yo llamo a los cristianos a reflexionar es como el profesor de historia que ama a dios con todo el corazón lo ama pero cuando va a enseñar historia enseña historia igual que un profesor ateo y la pregunta es porque un profesor cristiano enseña igual que un profesor ateo la respuesta es muy simple porque tanto el cristiano como el ateo se educaron en una universidad atea y entonces el cristiano repite la historia aquello que recibió como se le enseñaron y es un profesor que ama a dios pero en su carrera en su profesión en su enseñanza de la historia no ha logrado hacer el clic y darse cuenta que lo que le enseñaron es humanista ateo mira yo como abogado tuve que reinterpretar mi profesión yo me acuerdo en mi último año universidad fue algo muy simbólico si no me dijo estudia recibete y una vez que te reciba olvídalo claro no quiere decir que tenía que olvidar todo pero si quiere decir que tenía que reinterpretar claro y yo empecé a estudiar mi carrera por mi cuenta y me di cuenta varias cosas primero que nuestras constituciones fueron influidas por la constitución de eeuu que fue basada estuvo basada en principios bíblicos que las muchas de las leyes que tenemos se basaron el código teodosiano perdón en el código justiniano que fue fue redactado por tribuniano que era un cristiano comprometido y que colocó todas las leyes de acuerdo a principios bíblicos y ese es el fundamento de gran parte de nuestro derecho que la división de poderes surge de un señor montesquieu que decía que el hombre era pecador entonces no había que darle demasiado poder al hombre donde sacó eso siendo que russo decía que el hombre era bueno por naturaleza montesquieu decía no el hombre no es bueno por naturaleza por lo tanto no hay que darle demasiado poder a ningún hombre hay que dividir el poder porque si le das poder a uno solo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente ya por eso entre paréntesis no es bueno la permanente reelección de presidentes gobernadores no es bueno esto porque el poder llama al poder nosotros tenemos que poder como cristianos entender los principios de dios que no hay gente inmune a la tentación del poder a quedarse en el poder a usurpar a beneficiarse del poder entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto y aplicar principios bíblicos y continuamos en radio shanghai con la música de santiago benavides y su tema y si no llenamos la tierra si nosotros no anunciamos la esperanza será el líder de nirván el que ejemplo les dará si nosotros no cantamos de pureza dari yanqui con don omar sus hazañas cantarán si nosotros no les damos testimonio será la hora en américa a la que escucharán si nosotros no exaltamos la modestia será silvio berlusconi el que los inspirará si no llenamos la tierra con la vida de jesús entonces la oscuridad se disfrazará de luz si en nosotros no está viva la inocencia lady gaga estará a cargo de la educación sexual si nosotros no hablamos sabiduría de seguro Justin Bieber el filósofo será si nosotros no vivimos diferente en ti seguirá siempre el modelo de virtud y entre el patrón del mal y factor x alimentará los sueños que tendrá la juventud si no llenamos la tierra con la vida de jesús entonces la oscuridad se disfrazará de luz si nosotros no escuchamos sus angustias ahí están los del soleado listos para aconsejar y si ellos no bastaran los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar si a nosotros no nos duele la injusticia será Batman el modelo del más justo proceder si nosotros no sabemos el evangelio buscarán sabor al cielo viendo por el internet si no llenamos la tierra con la vida de jesús entonces la oscuridad se disfrazará de luz si no llenamos la tierra con la vida de jesús entonces la oscuridad se disfrazará de luz escuchando lo que nos decía ricardo rodríguez y a manera de reflexión no creo que nos tiene que quedar en claro esto de salir de las cuatro paredes de los templos para servir a dios en cualquier actividad que emprendamos en nuestro trabajo en nuestros estudios en nuestra vida familiar con nuestros vecinos a vivir a cristo fuera de los templos y nos despedimos con el tema retro de de garmon king tema de 1986 cada momento chao ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!